Y la asamblea, ya vamos a tener una reunión con el contador Foresi y bueno, y ponernos a trabajar y acordos, averiguar cuáles son los requisitos que hoy rigen, porque a veces hay cambios, ¿no es cierto? Traer los requisitos y comenzar a trabajar en lo que hace la papelería, ¿no? Ya está lista la memoria y balance, ¿no? La memoria y balance, sí, está bueno, casi lista, digamos, casi lista le estamos confeccionando lo que hace la memoria que nos tiene que traer los distintos sectores de la cooperativa nos tiene que informar cada uno lo que sucedió en el año para informar ahí en la memoria, ¿no? De cada sector, de informática y los distintos servicios ¿Algo más que agregar? Digamos que eso, para mí era de importancia el tema de la falta de alumbrado en esos barrios que estamos muy preocupados nos han llegado notas de quejas de los vecinos del centro vecino recibió una nota que está bien de la parte de los vecinos efectuó la queja, la han hecho por escrito a pesar de que uno ha estado en contacto con algunos de ellos que venían a hacer el reclamo que es justo, es lógico pero bueno, yo les manifestaba que estábamos trabajando en eso además que todos tenemos que hacerlo con el aval del ingeniero responsable de las extensiones de línea, ¿no? Y hemos visto, como te digo, la necesidad de hacer una estación nueva porque la que fue chocada por ese vehículo bueno, la dejó en condiciones que no iba a aguantar el peso del transformado Muchísimas gracias